Cholo Que nos entierren juntos en la misma tumba Porque por ahí se rumora que nos van a matar Y si Dios lo permite en el cielo y en la tierra Y allá en el infinito nos tenemos que adorar Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente para darnos besos Y que eternamente después de muertos goza nuestro amor Que nos entierren juntos en la misma tumba Porque por ahí se rumora que nos van a matar Y si Dios lo permite en el cielo y en la tierra Y allá en el infinito nos tenemos que adorar Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente para darnos besos Y que eternamente después de muertos goza nuestro amor Venga